Me froto las manos para aquellos que me ven porque qué lujo me voy a dar. Se aproxima el verano 2025 y cuando uno piensa en verano y en poder tomar vacaciones, siempre las opciones obviamente incluyen las playas argentinas, ¿no? La playa se posiciona como uno de los destinos favoritos. Yo digo, las vacaciones son un momento sagrado, ¿no? Porque es esa pausa que establecemos y uno generalmente, salvo que haga turismo, aventura, cuando toma vacaciones, lo que menos quiere son imprevistos, altibajos, llevarse sorpresas y demás. Así que, si bien, como dice el gobierno, tenemos una inflación de un dígito, la recesión es feroz. Así que, para aquellos que están empezando a planificar las vacaciones, hoy vamos a hablar con el intendente de una ciudad que, según expertos y según me consta, es una de las mejores playas de Argentina. Está en línea y le doy la bienvenida a Hernán Arranz, intendente de Montermoso. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, intendente. Guillermina Rizo te saluda. Hola, Guille. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Qué linda presentación. Gracias. No, y te lo mereces. Y a ver, Montermoso ya lo vamos a abordar en esta conversación. Es un destino que crece. ¿Cómo se está preparando para recibir al turismo, Hernán? Muy bien. Monte, la verdad que es un destino que viene levantándose muchísimo tiempo. No solamente en la época de verano, sino nosotros tenemos un calendario en el cual le presentamos a los turistas que arrancaría en lo que es fiesta de la primavera en septiembre. En octubre tuvimos lo que tiene que ver con el enduro. Colectividades que estamos esperando ahora en noviembre. Inauguración de temporada con fiesta de la cerveza en diciembre. Son eventos de un calendario bastante activo que tenemos para, obviamente, invitar a la gente a que venga fuera de temporada. Y ya como que iniciamos una temporada, porque ahora justamente estoy paseando por la playa y estoy viendo que está toda la gente ahí. Y que es un día espectacular, con cerca de los 30 grados, la gente pescando, disfrutando del mar. Así que esperamos una temporada muy buena acá por el sur de la provincia. Vos sabés que cuando yo preparaba esta nota, y bueno, sabés que aprecio mucho a Montermoso por ser oriunda de Bahía Blanca, ¿no? Y cuando uno analiza los datos de Montermoso, vemos que lidera la región del sudoeste bonaerense respecto de lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional. Esto vos lo sabés, pero quiero compartirlo con la audiencia. Cuando uno mira la comparativa de los censos 2010-2022, la población aumentó un 35,7%. Te decía, es una ciudad que sigo, que me consta. Con lo cual, creo que Monte ya dejó de ser el destino turístico. Porque sé que hay mucha gente joven que se está volcando a Montermoso como su lugar en el mundo, como su lugar para desarrollarse. ¿Cómo está hoy Montermoso en este sentido? Sí, para que la gente sepa, Monte es el único municipio urbano desde Necochea hacia el sur de la provincia, teniendo en cuenta que los demás son todos dependientes de otros municipios, ¿no? Tanto Reta, Marisol, Lorence, Claromecó, Pehuencó, son todos destinos turísticos que dependen de un distrito cabecera que no está ahí. Así que, para tenerlo en cuenta, obviamente no es lo mismo ser un municipio urbano el que toma sus decisiones para crecer que ser una delegación de otro municipio. Y la verdad que el nuestro ha crecido muchísimo. Estamos realmente creciendo entre un 3 y un 4% anual. Y la realidad es que, bueno, ser una villa turística de la zona, pasamos a ser un destino turístico nacional con un nivel de conocimiento mucho más grande. Y ahora disfrutando de las inversiones, obviamente, que ha sido una explicación en estos últimos años con respecto a lo que son servicios turísticos, departamentos frente al mar, cabañas. Así que bien, bien, estamos en un momento muy lindo de la ciudad, en un punto de inflexión, donde, como te decía, pasamos de ser un destino turístico regional a ser ya un destino nacional con mucha proyección. Hernán, y para, bueno, a ver, estamos, este programa es de Capital, si bien se puede escuchar, gracias a internet, por distintos lugares, nuestro público es de Capital. Para la gente que vive acá en Ciudad de Buenos Aires, cuando va a Monte, ¿se puede encontrar, no? Yo quiero que describas un poco con el abanico de actividades, porque tiene la laguna, sauce grande, porque tiene mar, porque tiene posibilidad de pesca. Lo mismo al momento de hospedarse. La costa ha crecido, yo digo, parece Manhattan, ya está llena de edificios en altura, pero también están las cabañas. ¿Qué se encuentra la gente que va a Monte por primera vez? Mirá, nosotros somos un municipio de 32 kilómetros de frente costero, o sea, tenemos 32 kilómetros de playa, para lo cual tenemos de todo, ¿no? Tenemos una localidad cerca, 8 kilómetros, que se llama Sauce Grande, que es muy agreste, que no tiene costanera, y que vos podés disfrutar directamente del mar y la vegetación. También tenemos un frente costero de la ciudad, de más o menos 4 kilómetros de esos 32, donde sí hay edificios frente al mar, y la gente puede disfrutar vivir frente al mar a una cierta altura. Cuando uno entra a la ciudad, se encuentra con un puente, porque nosotros al límite norte lo tenemos con el río Sauce Grande, un puente que está a solamente 5 kilómetros de la playa. Nosotros estamos apretados por ese prensito de la playa, y lo que tenemos es una longitud de mucha playa y poco territorio. Para eso hemos generado muchos servicios para recibir al turista, que tienen que ver con esto, con disfrutar del mar. Y se va a encontrar en una ciudad que tiene todo. Tiene noche, tiene laguna para ir a pescar si el mar está feo, tiene una extensión enorme, donde no hay ningún accidente que te pueda frenar la caminata, o sea, podés caminar 32 kilómetros sin parar. Las playas son menos profundas que en el norte de la provincia de Buenos Aires, para lo cual tiene el agua mucho más caliente. Nosotros hemos tomado registros del agua a 27 grados. Se parece mucho más al agua de Brasil que a la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la poca profundidad que tiene la playa, el mar en esta ciudad. Tanto Pehuancó, Marisol, como Monthermoso tienen esta característica. Y después es muy familiar y muy seguro. Te vas a encontrar en una ciudad limpia, ordenada, segura, que son los tres caballitos de batalla que tiene Monthermoso, de acuerdo a los cambios que ha sufrido el salir de vacaciones en familia la gente, siempre tratando de cuidar sus pertenencias. Acá de eso no pasa, en Monthermoso se viene realmente a descansar. Y una actividad nocturna importante, que tiene que ver con el casino, que tiene que ver con el centro de la ciudad, con mucha actividad comercial. La gastronomía prolifera y ha avanzado muchísimo también. Así que se va a sorprender mucho lo que es la ciudad de Monthermoso. Bueno, Hernán, te deseo éxitos en tu gestión, te deseo éxitos en esta temporada, que en el marco de las políticas nacionales, la verdad, no sabemos lo que nos depara. Pero bueno, gracias por tu tiempo y gracias por abrirnos las puertas, como dice el diputado Alejandro Diciara, a quien le mando un saludo, por abrirnos las puertas de esa playa donde es una de, creo que es única en el mundo, donde el sol sale y se pone en el mar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, mirá, nosotros estuvimos haciendo promoción en Chile y los chilenos no pueden entender cómo es que en Monthermoso el sol se pone en el mar, porque el sol se pone en el oeste y ellos están acostumbrados a que Argentina está al este, ¿no? Así que la realidad es esa. El sol nace y se pone en el mar. En Monthermoso, en Pueguenco y Marisol, ocurre este fenómeno por estar en la panza de la provincia de Buenos Aires y eso promueve la actividad de playa hasta las nueve y media de la noche. Así que la gente que visite la ciudad va a poder estar en la playa hasta altas horas de la noche. Bueno, Hernán, gracias por tu tiempo y éxitos en tu gestión. Muchas gracias por la nota. Te mando un besito grande. Gracias. Era Hernán Arranz, intendente de Monthermoso. Gracias. Gracias. Gracias.